¡Buah, mirad qué pedazo de mariposa! Parece que le han atacado, pero no sé. Puede que esa sea su forma natural. Parece que tiene como dos ojos. Supongo que ese dibujo es para defenderse de los depredadores. Para camuflarse o para aparentar ser otro bicho ante sus posibles depredadores. Amantes religiosas, pajarillos o alguna otra cosa. Me ha costado que se quede así. Para poder grabarla. Y ahora no quiere volar. Estoy súper cerca de ella. A ver si la van a volar. Me deja tocarla. Me deja tocarla. Qué bonita la imagen. Un caracol sin caparazón. Mira, apenas la tengo 30 segundos en la mano y ya se ha acoplado. Y ya está buscando alimento. Ya me está chupando. La tengo enganchada como una ventosa. Con esta la pongo así boca abajo. Y está enganchada. Tiene ahí su ventosa y está enganchada. Otra cosa curiosa del caracol. Está creando su nuevo caparazón. Que es esa aparente chepa que tiene en la espalda. Y fijaos como está respirando. En el lateral del cuerpo como le aparece un hoyito. Y va respirando. Se comen lo que sea. Se pueden tirar ahí una semana o dos semanas. Enganchado al trozo de plástico y alimentándose de la pintura o lo que sea. Cualquier residuo. Son mucho más importantes de lo que parece. Para el ecosistema. Para el ecosistema. Loquísima eh. Se ha formado aquí. Después de la lluvia. Allí. Letra y either y ahora. No lo haces. ya �� pendiente. Gracias. Gracias.